Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no... Como aguja en un pajar Te busqué sin casar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Me encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te ya no llevan Si te metiste aún así Tan perfecta como te porn baby Tan perfecta como te February Tal perfecta como teissimo Tan perfecta como te, como me llenaste Tan perfecta como te marshmallow